El huracán Norma creció este jueves a categoría 4 durante su avance hacia la península de Baja California de México, donde podría tocar tierra el sábado, en una de las principales zonas turísticas del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno, que apenas horas antes había subido a nivel 3, se localizó en el último registro 335 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, del estado de Jalisco, y 655 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, uno de los puntos turísticos más populares de México. Este huracán llega tras el doble azote de los ciclones Lidia y Max la semana pasada, cuando dejaron al menos 5 muertos en total, uno en Nayarit, dos en Jalisco y dos en Guerrero. Norma, que surgió el martes pasado como tormenta, es el 14º ciclón con nombre de esta temporada en el Pacífico. De ellos, el más dañino ha sido Hillary, que en agosto dejó 4 muertos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, todos en el norte de México. El gobierno mexicano pronosticó en mayo la formación de hasta 38 ciclones con nombre en la temporada del 2023, de los que 5 pueden azotar al país. De esa cifra, entre 16 y 22 sistemas podrían presentarse por el Océano Pacífico y entre 10 y 16 por el Atlántico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.